Noventa y tres, noventa y tres, noventa y tres punto tres, TelecoraZoM. Noventa y tres, noventa y tres, noventa y tres, noventa y tres. Noventa y tres, 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 y tres, noventa y tres, noventa y tres, noventa y tres, ¿noventa y tres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ni quiero luchar, cuando nos da paz Es seguir mi bandera, seguir mi cosecha Es seguir mi bandera, seguir no Seúdo Y la cultura y el concesa Y en abundancia para tu retencia Ser mi pueblo más que vivir Nos ubica y aparte ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! Si estoy pasando mi vida con ti Gracias por ver el video.